Yo ahora no sé de teteo, ni de chipeo, ni nada de eso, pero en mi juventud yo no era fácil. Yo tenía mi musiquita por dentro, sentí el barrio. Señores, miren, los tiempos cambian, la tecnología cambia, el sistema cambia, pero la mente de los dinosaurios no cambia. Lamentablemente, el sistema que nos gobierna está en miope y este país está dirigido por personas ciegas. Ahora mismo, la Policía Nacional es una entidad que ha sido privatizada. La Policía Nacional ya no es una entidad que le pertenece a la República Dominicana. Es un fideicomiso público en el cual los ciudadanos dominicanos solo somos responsables para comprar uniformes, para comprar botas, para comprar armas, para comprar vehículos. Pero el dinero que recauda la Policía Nacional al servicio de entidades privadas, llámese supermercados, tiendas y diferentes mandados que hacen, ese dinero se lo llevan empresas de otros países para sus países, por si ustedes no lo sabían. Esas personas, ahora mismo la Policía tiene un asesor, el señor Pepe Vila, un español que lo trajeron aquí, para asesorar a la Policía Nacional, y ese señor, miren en qué está convertida la Policía Nacional. Es imposible que nosotros sigamos pagando impuestos para nosotros mantener una institución parasitaria. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En qué le beneficia la Policía Nacional al pueblo dominicano? ¡Nada! 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 El 90% de ellos anda haciendo fechorías. El 70% de los jóvenes de este país está fichado y con situaciones delictivas, los que están en la cárcel, por malas prácticas de los fiscales. Muchísima gente presa. A mí me llegan denuncias a cada rato, miles de denuncias. Hay un número que tenemos para recibir denuncias. Y anoche estaba escuchando a un joven que yo hasta lloré porque lo acusaron de que había matado a su abuelo. Él en un lado, en un extremo del país, simplemente porque él no paga los peajes. Eso es una cosa indignante. 12 meses tiene ese muchacho ahí y hasta me dijo que se quería quitar la vida porque había perdido su dignidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo queremos acabar la delincuencia si a una persona, un joven que pase por ahí le ponemos droga, le ponemos un arma? Esa persona, escúcheme, la ley esta de sonido, antisonido ambiental y estas cosas, dice ahí que tiene cárcel, hasta cinco años de cárcel y hasta 30 salarios mínimos, que eso es casi medio millón de pesos por usted poner una música en un colmado. Yo me hago la pregunta y se la hago a los funcionarios públicos. Una persona que tenga un colmado, que venda cerveza, que es un asunto cultural de nuestro país, porque nosotros no vivimos en Francia ni vivimos en Rusia, no vivimos en un país nórdico donde hay mucha nieve, nosotros vivimos en el trópico, un país con playa, arena, sol y lo que da es que diversión, dieta, todos los millonarios del mundo quieren venir a retirarse para el Caribe. Todo el que tiene millones en Suiza, en Estados Unidos, en Finlandia, en Holanda, en todos esos países quieren venir a la República Dominicana a retirarse aquí al Caribe. Entonces es absurdo lo que está pasando actualmente en la República Dominicana. La Policía Nacional no está facultada para llevar motores. La Policía Nacional no está facultada para llevar pasola, ni para llevarse tampoco su vehículo. La Policía Nacional es un civil armado, o sea, ustedes y yo somos civiles, ¿verdad? Y la función de la policía, según establece este libro, que le invito a todos ustedes que se lo compren, 590-16. Esa es la ley que faculta a la policía. Entonces la policía se toma unas atribuciones que no pueden. Dentro de la policía existen policías especiales. Y la policía que está facultada para bregar con música es la COBA, no la policía regular. La ley 90-19 no dice cuáles son los rangos de la bocina. No establece qué tipo de bocina, qué tipo de planta. Es una cosa genérica para extorsionar. Y a eso se ha dedicado la Policía Nacional. A meterse en las casas, a parar los muchachos. Entonces, ¿por qué el gobierno cobra más de 4 mil millones de pesos en aranceles y debil para que se traigan los equipos? Si los equipos no lo van a permitir, entonces que no cobren los impuestos. Entonces que aduana lo frene en la aduana, que no lo permita, porque es una extorsión que tienen con la gente. Lo tienen debaquito de picar. Así es que lo tienen. O sea, es el único medio en el que medio ambiente y la Policía Nacional puede sacar dinero.